¿Cuáles son las posibilidades de la selección? Los dos ítems de selección van a ser, uno, el estado de forma, es decir, que estén compitiendo. Y dos, de no ser así, que tengan una buena condición atlética, estamos muy satisfechos con el paso de Miguel al Sevilla y de Héctor a la Real Sociedad. Y creemos que ambos van a cumplir con esos dos ítems. Entonces, de a poco yo creo que vamos a fortalecer la selección. ¡Gracias!